Hablando de la chiste, ¿qué te ves? Hablando de tu chiste, ¿qué te ves? Y lo menos de la barca, ¿qué te vas? Hablando de tu chiste, ¿qué te vas? No me lo me muere, no me lo hice Acaba que solo me quiera amar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.